Hola gente, hoy es 19 de septiembre, hay que continuar celebrando las fiestas patrias y ojalá en mayor nivel que el de ayer. El panorama de hoy será visitar Shakuji y Koen, en Nerima. La intención es recorrer varios de los lugares que aparecieron en el anime Shigatsu Wakimi no Uso. Más tarde, iremos a Odaiba. Y a la noche, iremos a Nakano, para conocer el restaurante chileno La Casa de Eduardo. Y llegamos a Shakuji y Koen. ¡Suscríbete al canal! Vinimos a un mini-stop a descansar y comer. ¡Suscríbete al canal! 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 que se vieron en el anime shigatsu wakimi no uso me fue mal no pude encontrar los lugares que en realidad eran pocos dentro del parque uno en particular quería visitarlo donde había una máquina expendedora donde cada hora estaba buscando un gatito si mal no recuerdo pero me fue mal no encontré pero la visita fue bonita de todas formas visité el parque muy grande muy bonito no me quejó y aunque no parezca una novedad llegamos a odaiba y y y y y y y Aquí llegó mi plató Y aquí está el plato de Juan Y me pedí más arroz Y aquí está el plato de Juan Gracias por ver el video. 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 Oye, pero cachan los medios cambios de ambiente, poye. Que macanú. Ahora es todo como rosadito con negro. Bueno, llegamos a Nakano y estamos por llegar a la casa de Eduardo. Por insistencia de Juan, voy a probar por primera vez la tarjeta PASMO en una máquina expendedora. Decidí que si encontraba una máquina expendedora que tuviera una bebida energética 100 yenes, la probaría. Y aquí está. A ver, ¿qué hago primero? ¿Elijo? Ahora acá. Y aquí está. Mi bebida energética compraba con la tarjeta PASMO. Me contó 100 yenes. A ver, dale, dale. Ahí yo tengo una suica, por si la sí. Suica, ya dale, prueba. La melón soda, la favorita de Juan. La melón soda con helado, el sabor melón cream soda. Ahí está. Bueno, estamos por llegar a la casa de Eduardo. Es por aquí. Acá está la casa de Eduardo. Bueno, aquí estamos en la casa de Eduardo junto a Eduardo. Aquí nos pedimos unas empanadas. Yo me pedí una cerveza y Ligerito le va a llegar su trago a mi amigo Juan. ¿Qué es el sur? Tengo un sabor. Vamos, gracias. Ahí está. Está largo. Hola, hola. Hola. Aquí estamos con Eduardo Ferrada del restaurante Casa Eduardo en Nakano, Japón. Aquí estamos con él. Estamos con un chico que conocimos recién. ¿Qué es lo que nos conocemos? ¿Qué es lo que nos conocemos? ¡Qué es lo que nos conocemos! Bueno, muchos cariños a todos ustedes desde la casa de Eduardo en Tokio. Muchísimas gracias. Bueno, llegó la hora de irse a descansar. Mañana es un nuevo día. Así que ahora vamos a abordar la estación. 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 Bueno, gente, ha terminado otro día acá en Japón. Partí visitando Shakuchi Koen. Luego fui a Odaiba, a pesar de que ya lo conocen por medio de estos videos. Y finalmente fui a Nakano, donde está el restaurante chileno, La Casa de Eduardo. Por fin conocí a Eduardo Ferrada. Conversamos un buen rato y comimos comida chilena. Bueno, una cerveza que no era chilena, pero Eduardo me la recomendó porque recordaba los sabores de las cervezas de antaño. Y un choripán, muy bueno. Eso, gente. Muchas gracias por acompañarme y nos estamos viendo en el próximo video, que será mañana. Que estén muy bien. Chau, chau.